Las autoridades municipales de Masaya realizaron un carnaval ambiental para anunciar el lanzamiento de la segunda edición del concurso Mi Municipio Más Limpio en el Malecón de la Ciudad. Con la batización, con la fumigación, con el plan de jornada de limpieza, el plan Calache y todas las acciones que nosotros estamos tomando para que Masaya pueda participar con probabilidades de ser uno de los municipios más limpios de nuestra región y de nuestro país. Infundir a toda la población, a toda la municipalidad lo que es el amor, la conservación de nuestro medio ambiente. La municipalidad trabajará de la mano con las instituciones del Estado para fortalecer su plan de acción en pro de una ciudad limpia y con el movimiento ambientalista Guardabarranco se concientizará a la población para vivir bien, sano y bonito. Desde la parte de la conciencia, desde la parte de las reforestaciones, desde la parte de las limpiezas, acompañado con las reforestaciones, las charlas ambientales que tenemos desde los centros educativos, en los barrios y comunidades con cada uno de nuestros jóvenes. Echar la basura en los despósitos. ¡Ay, qué malo! Y echar la basura en la calle porque sí, sí, se va a la laguna. Desde el ámbito cultural, este pintoresco municipio promoverá la limpieza para evitar la contaminación y proliferación de enfermedades. Como lo ve en este momento, ando con una escoba de palma, muy artesana de nuestro barrio indígena de Monibó. Desde ahí promover a que mantengamos limpios nuestros patios, nuestra ciudad, porque Masaya es cuna y capital del folclore nicaragüense y por lo tanto debemos de mantenerla limpia. La ciudad de las flores avisó a ser el municipio más limpio del país y ganar la segunda edición del concurso nacional. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive. Gracias. 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 Gracias.